Nortesac, líderes en la fabricación de implementos agrícolas confeccionados bajo las más estrictas normas de calidad, de acuerdo con la experiencia obtenida por expertos agricultores menonitas, que nos permiten asegurar un equipo confiable y duradero con los mejores precios del mercado. Ofrecemos una amplia gama de implementos agrícolas y sus repuestos, así como rastras, desvaradoras, niveladoras, sembradoras, cortadoras y cosechadoras de frijol. Nortesac nos puede contactar directo al teléfono 01433 983 4440, correo electrónico ventas arroba Nortesac punto com, página web www.nortesac.com.